Cercos energizados en ciudad y campo. Segur Plus, Arana 448, teléfono 444-0310. Víctor Bravo está con nosotros, hombre especialista en seguridad. ¿Cómo le va, Víctor? ¿Qué gustó? Buenos días. ¿Cómo le va, Buendía? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, seguridad en la vida pública es amplio, por cierto. Pero algunos tips o algunos temas para tener en cuenta. Sí, sí. Bueno, esa es la idea, un poco con la inseguridad que está teniendo el temor que está sintiendo la gente, que ya deja de preguntarse si nos ocurrirá un delito para preguntarse cuándo nos va a ocurrir. Lamentablemente. 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 Entonces, bueno, un poquito en las estadísticas que siempre brindamos, Fede Cámara nos dice que para el año 2017-2018 hubo unos 2.600 ilícitos a comercios. Estos son 17 por minuto, o sea, es una estadística bastante alta. Y donde el 5% de los titulares o ayudantes o empleados o colaboradores sufrieron algún tipo de lesión. La idea es que logremos hacernos de una barrera a partir de no hacerle la tarea tan fácil al delincuente. ¿Qué significa eso, hacer una barrera? Bueno, es muy buena pregunta, Claudio. El tema es que si nosotros tenemos prevención, y está siempre con nosotros, la precaución y la discreción, las posibilidades de sufrir un ataque se van a reducir. Lo que no quiere decir esto, que tengamos que enfrentar una amenaza, sino cómo enfrentarla en el momento que nos ocurra. El ejemplo es, por ejemplo, cuando, y un poquito al caso de la vía pública, iniciamos desde que nos vamos, desde que viajamos, desde que nuestra vivienda en algún punto la vamos a dejar sola, y vamos a pensar a irnos a las grandes capitales, cuando vamos a Buenos Aires. Sí, viajamos. Viajamos, Mar del Plata. En la casa siempre hay algún indicio anterior de que algo nos pueda ocurrir. Que la gente tenga que le dé importancia a ruidos que escuchas a la noche, perros que ladran con mucha insistencia, marcas que puedan haber en la propiedad, folletos que se dejan en buzones o cualquier tipo de simbología. Nadie recoge la correspondencia, por ahí quedan algunos folders de supermercados afuera, eso da señal de que no hay gente. Exacto. Todo puede ser una señal a la cual tenemos que estar alerta para, como decía hoy, no hacerle las tareas tan fáciles. Si nosotros tenemos algún perro bordeán, si nosotros tenemos bien protegida la propiedad con muros, si tenemos doble paleta, si los ventiluces del baño los tenemos con rejas. Usted dijo doble paleta. ¿La llave doble paleta es más segura que la otra? Sí, la cerradura bidimensional o doble paleta es por lo menos la que el seguro nos obliga a que tengamos para evitarnos que si se produce un ilícito y nos piden un peritaje, la convencional podemos tener algún tipo de inconveniente. Ya no se está utilizando la llave que no sea doble paleta. Correcto. Interesante eso. Es muy bueno saberlo porque uno quizás a veces contrata, ahí está otra vez lo que decimos siempre, la importancia de contratar seguros a través de un productor asesor, digamos gente que nos oriente porque después hay algún inconveniente y siempre hay algún tipo de problema porque no estamos asesorados. Claro, la letra chica de los seguros que hay veces que el robo es diferente al hurto, las condiciones que la vivienda quizás es precaria, que tiene algunos elementos que después para el tema de un incendio nos pueden jugar en contra, riesgos lindantes que pueden generar más riesgo a nuestra propiedad y que quizás no lo estamos sabiendo. Usted hablaba de generar una barrera alrededor de lo que queremos proteger o de nosotros mismos cuando queremos protegernos. La persona o el bien protegido o que por lo menos más, no sé, me imagino una casa o un comercio que tiene una buena alarma, un sistema de monitoreo, un botón de pánico en un lugar que se puede alcanzar ante un ilícito, inclusive cuando uno puede estar siendo apuntado por un arma. Rejas. Es decir, un delincuente lamentablemente para los más desprotegidos van a elegir un lugar con menos protección a otro que esté más seguro, literalmente. Esto parece una obviedad, pero a veces no lo tenemos en cuenta. Es así, es tal cual, y a eso le quiero sumar el tema de la discreción, porque eso estaría la prevención que es cuando nosotros estamos un segundo más alerta que en lo cotidiano. Es como cuando manejamos que a veces se nos va la cabeza y tenemos la posibilidad de tener un riesgo. En cambio, si decimos, bueno, en este momento lo que me dedico es a manejar y no a otro tema, es igual que cuando viajamos a Buenos Aires. Por ejemplo, si hay una aglomeración, alejarnos de ese lugar, no ingresar, no comprar un problema, no acercarnos, hay carteristas, son realmente muy rápidos, les lleva segundos a abrir una mochila. Y ahí vuelvo al tema, ¿no? Los bolsos, las mochilas, si se puede llevarlas adelante, no caminar sobre el lado de la calle, si vemos algún tipo de distracción con algún tipo de moto que hace alguna maniobra inconveniente, o dos personas arriba de la moto, en una zona de microcentro, cuando vamos a los cajeros automáticos en otras ciudades, ver los que haya gente, los que estén iluminados, llevar ya preparado una estrategia de tener la clave memorizada, hacerlo rápido, no contar dinero en el cajero, no tomar el primer taxi cuando salimos, o sea, son medidas, ¿no?, que hacen a una cierta barrera de estar un poquito más prevenidos, y eso nos pasa, a veces cuando vamos a Buenos Aires, ¿no es cierto?, se nos activa una serie de alertas que no es la misma que tenemos en Tandil, ¿no?, porque sabemos que estamos más expuestos al delito. Y también mencionó la discreción, hay veces que uno habla de más o en ámbitos donde no corresponde hablar. O publica cosas en redes sociales. También, las redes sociales de alguna manera alertan o, bueno, sirven para la inteligencia que realizan los delincuentes también, ¿no? Generalmente, como decíamos en los comercios, la información sale de adentro. En la gran mayoría proviene de algún empleado infiel o de alguna presentación que se hizo de conocimiento del lugar. Nosotros tenemos la certeza que generalmente el delincuente ha pasado en algún momento y ha detectado las distintas barreras de prevención que tiene un comercio winmoable. Víctor, le agradecemos mucho, siempre es interesante porque, a ver, son cosas que teóricamente sabemos, pero a la hora de ponerlas en práctica a veces fallamos. Dos cosas muy sencillas. En caso de que nos ocurra, bueno, no tomar, pensemos que el delincuente está preparado para la violencia y nosotros no, colaboremos en el caso de que nos ocurra algo y siempre dejemos sentada la denuncia por fiscalía o en policía o en donde sea porque eso ayuda a la prevención. Si bien es a largo tiempo, pero puede ser que a otra persona en esa zona no le ocurra o se esté haciendo una estadística del delito. Víctor, gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, muchas gracias. Víctor Bravo, de Segurplus. Si usted necesita saber algo más sobre seguridad para su casa, para su empresa, para su campo, consulte con la gente de Segurplus.